Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil La explosión se produce cuando el peso deja de presionar la mina. No hay forma de desactivarla. Si todo va bien, un convoy pasará por su actual posición dentro de 52 horas. Perfecto. ¿Has entendido la misión de nuestra orden? Bien, juro ante ti, adaptar esta tarea y ser fiel a mi promesa. Hasta el día de mi muerte. Hasta el día de mi muerte. Hasta el día de mi muerte.